¡Es el bochinche! ¡El bochinche! ¡El bochinche! ¡El bochinche! ¡El bochinche! ¡No se sabe dónde empieza! ¡El bochinche! ¡El bochinche! ¡No se sabe dónde empieza! Trata usted de averiguar, enseguida otro comienza Trata usted de averiguar, enseguida otro comienza ¡El bochinche! ¡El bochinche! ¡El bochinche! ¡El bochinche! ¡El bochinche! Hay personas que se pasan, que se la pasan hablando Hay personas que se pasan, que se la pasan hablando Y es que le gusta inventar cosas que nunca pasaron Y es que le gusta inventar cosas que nunca pasaron ¿Aló? ¡Ay, adiós querida! ¡Mira, deja que le cuente a estos bochinches! Le metieron candela al de la flauta Y Roberto Noela lloró, y Héctor Lado voló Y Pacheco dijo ¡Ay! La típica selección puso, querida Y Barreto dijo ¡Ave María! Sí, lo leí en Latin New York Y mira, Eddie Palmieri llegó temprano Y la gente se asustó Y Javier Bonde como quiera cortillo Pero loco Y la tarta está explotando Y la tinta, nada más Y la tinta, nada más ¿Ok? Nada más Mira, este es el bochinche, chica Que tú siempre estás en la misma buena El bochiche, el bochiche, el bochiche, el bochiche. El bochinche, el bochinche, el bochinche En país grande o chiquito, el bochinche va al pescuezo En país grande o chiquito, el bochinche va al pescuezo Donde quiera que usted va, no descansala sin hueso Donde quiera que usted va, no descansala sin hueso Mami, te habla fue, muchacha, ahora mismo me acabo de enterar Que al hombre de la flauta se le quemó la casa Y sabes la última, que Edith Palmieri llegó a tocar bien temprano Pero la fecha estaba equivocada Y ahora sabrás que Alberto anda con los quimbos e Ismael con los cachimbos Mertito, pero me da una pena Herb, el ingeniero, y Harvey han trabajado tanto En el nuevo repas de cortigo Que tuvieron que embojarse para el estudio Y ahora no tienen que pagar el apartamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!